Ninguna navidad está verdaderamente completa sin una hermosa canción navideña. Les presento a los viejos pascueros acalorados y... ¡Calurosa Navidad! Calurosa Navidad Arriba el sol Quemando nuestras calles Calurosa Navidad Es el sudor Que moja nuestros trajes Aquí no nieva bronca Aquí no hay noches blancas No hay guerras de nieve, pero hay Bombas de agua Bombas de agua Hoy a la piscina Porque hoy es Navidad De postre hay sandía porque hoy celebramos Navidad Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad Mojo a la piscina porque hoy festejamos Navidad Caen tantos fritos al pasar Es tanto el calor que da cuando es Navidad ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hago una fogata que no puedo controlar Luego en la piscina Luego en los diarios ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Gracias por ver el video.